¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en videos, reacciones on the building. Señores, estamos aquí con el duco. Vamos a reaccionar a este tema que se llama acapella. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que es con el duco. Argentina on the building. Ella se fue, no dejó una llamada. Ni siquiera me dio un beso en la cara. ¿Cómo empiezo de nuevo? Señores, ahí vemos el duco. Entró con sentimiento. Este tema, sentimiento. Lo vemos ahí. Que ella se fue, no dejó ni una llamada, di un beso en la cara. Vamos allá. ¿Cómo empiezo de nuevo? Empiezo de cero con un nuevo cuero pensando en entrar. Ey, maestro, esa parte. Empiezo de cero con un nuevo cuero. En República Dominicana, utilizamos mucho esa palabra. Cuero, un cuero. No sabía que en Argentina utilizaban ese sinónimo de helga callejera. Un cuero, eh. A las féminas. Aquí se utiliza así, a las féminas, a las femeninas, a las mujeres. Corte de pelo, diamante en los dedos. Me compré en mi casa. Tengo estudios nuevos. Pauline Carmelo. Me gusta como entró la base. El cambio que vino a la base. Aquí dice que tiene estudio nuevo, casa, corte de pelo, diamante en los dedos. Tiene de todo. Vamos a ver. Codigo da vici, no muestra el secreto. Tien bolsa de hielo para mi joyero. Piedras que brillan, estrellas del cielo. 10 bolsas de hielo para mi joyero. Es decir, él le entrega los diamantes al joyero. Tenga, pónganme todo eso en prenda ahí. Ponme diamante aquí en todo lado. Los dientes, como lo usan. Hasta en la ropa llevan diamante y toda esa vaina, eh. Seguimos. El duco. Fumo una seca y pido un deseo. Fumo una seca y pido un deseo. Fumo una seca y pido un deseo. Señores, se fue en sentimiento el hombre. Él fuma una seca. De la hoja seca. Ustedes saben cuáles son. Las que se ponen el yo-yo. La vainilla. Fumo una seca y pido un deseo el hombre. A ti, volduco. Me encanta el instrumental, eh. Mucho el instrumental. Y cómo él va llevando ese instrumental también. Me encanta. Así fue que empezó. Ahí vimos las prendas, señores. Las que el joyero le hace con los diez sacos de hielo, eh. Las prendas llenas de hielo, eh. Vimos que cambió algo rápido el instrumental y volvió de nuevo al inicio, eh. Bien. Cómo empiezo de nuevo. Cómo empiezo de nuevo. Empiezo de cero con un nuevo cuero pensando. Ay, perdón. Un nuevo cuero. Ahí vemos un gato, señores. El gato negro. Eso te queda mala suerte, escuchado yo por ahí, eh. Y él duerme con un gato negro. El tigre está. Ya ustedes saben, eh. Corte de pelo, diamante en los dedos. Me compré en mi casa. Tengo estudio nuevo. No linkármelo, pinto Donatello. Es instrumental, señores. Está equisito. Me encanta cuando hace ese cambio ahí. Muy bueno, señores. Perfecto ese cambio, eh. Me encanta esa parte. Señores, ya ustedes saben. Suscríbanse a mi canal. Denle like a la campanita de notificaciones para que le avise cada vez que vengo con un nuevo video, eh. Tien bolsa de hielo para mi joyero. Piedra que brilla en estrellas del cielo. Fumo una... Parece que el gato se asustó cuando hablé. Señores, áspero, el duco. Fumo una seca y pido un deseo. Fumo una seca y pido un deseo. Fumo una seca y pido un deseo. Señores, me gusta así el suavitongo. Me gusta suavitongo como va Duki en este instrumento, eh. Me encanta el tema, así suave. Hay par de temas que me gusta de Duki que son suaves. Y no me pida que no llore. Creo que así que se llama, eh. Que hace una colaboración con un español, eh. Y no me diga que no llore. Drama, caiga, antes de que me caiga. Ella me levanta, es una santa, santa. El duco, señores, eh. Viene coro ya como para finalizar. Vemos que es un tema corto. Ah, no, tres minutos. Bien, perfecto. Es que veo que se repiten muchas cosas. Y creo que ya está casi finalizando cada vez que veo eso. ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo empiezo de nuevo? Bueno, señores, ese fue mi video reacción de Duki. Acapella. Acapella, no sé. La palabra acapella. No lo vi acapella. Vi algo suavitongo. Extrañando, no sé, a una persona que se levanta y no lo encuentra. Tiene casa nueva. Estudio nuevo. Corte de pelo. Diamante en los dedos. Le da un saco de hielo al joyero. Pa' que le bregue, las oye y ese tipo de cosas. Tiene un gato prieto también. Un gato negro. Ativo. Se le fue no sé quién. Ativo. Muy ápero, señores. Me gustó más el instrumental. Así suave como él llevaba el instrumental. Así que ya ustedes saben. Voy a dejar el link de este video en mi descripción. Voy a dejar mis redes sociales en mi descripción. Por si me quieren seguir por ahí también, eh. No olviden de suscribirse. Dale a la campanita de notificaciones si ustedes quieren. Cualquier tipo de comentario. Yo acepto todo tipo de comentario. Crítica, cosa buena, mala, lo que sea, eh. Yo voy por el nombre de Félix Petróleo. FFB.